El Gabinete, después de haber oído el informe favorable del Consejo de Estado, me ha autorizado a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña. Al presentar este recurso, el Gobierno cumple su obligación de velar por la legalidad, pero también está defendiendo las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios que no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria a derecho. Esta sociedad catalana necesita también que se les proteja de un proyecto radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas. No habrá ningún referéndum el 1 de octubre y no lo habrá porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es inconstitucional y, por tanto, ilegal. No habrá un referéndum de autodeterminación porque esa pretensión también va directamente en contra de la propia arquitectura institucional que ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia. El Gobierno de España mantiene la determinación de defender la ley con la serenidad y con la mesura que le brindan los instrumentos de nuestro Estado de derecho. Como saben, yo siempre he estado dispuesto a dialogar sobre la mejor manera de colaborar con las instituciones de Cataluña en beneficio de todos. Siempre he mostrado esa disposición y la mantengo hoy, pero nadie puede pretender que negocie la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío ni del Gobierno ni siquiera del Parlamento, sino que lo es del conjunto de todos los españoles.